¡Feliz día a todos los padres! ¡Feliz día a todos los padres por su día! Espero que lo pasen muy bien. ¡Y a tu papá! También, que lo pasen muy bien. ¡Papacito! ¡Que lo pasen bien! Un abrazo a mi papá por su día, para todos los papás de Guaraz. Bueno, un saludo para todos los padres y que no sea un día único para felicitarlos y a los que no lo tienen a sus padres juntos, pensar y reflexionar sobre todo en ese gran día. Quiero mandar saludos para mi papá, que se llama Cayo, y espero que lo pasen muy bien, como lo desea para otros papás de Guaraz. ¡Que feliz día para todos los padres de acá de Guaraz! Bueno, ante todo, saludar a todos los padres de la región de Ancash, que no son profesionales ni tampoco ganan buen sueldo, pero sacan adelante a sus hijos con ese amor, con ese cariño de todo padre. ¡Feliz día de papá! ¡Papitú! Bueno, un saludo para todos los papás, y un saludo para mi papá. ¡Feliz día a todos los papitos en este día hermoso, que ya está por acercarse, este tercer domingo de junio! Les deseo a todos los papás de Guaraz, un extraordinario día, que la pasen muy bien con toda su familia bella y hermosa, y que les deseo mucho éxito. Y saludos para mi papá, Eugenio Mejía, que la pasen muy bien al lado de toda su familia, que los quiero mucho. ¡Mua! Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto. ¡Feliz día del padre! Los sinceros deseos del staff de Magazine Informativo, en la conducción de Iván Julca Mendoza. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre! Saludos para mi papá, Eugenio Mejía, que la pasión de Iván Julca Mendoza.